Por eso me la jalo antes de dormir ¡Cochino! ¡Perdón! ¡Pero la paja está prohibida en el camino de Dios! ¿Qué esperas, pajelito? ¿Por qué no usas ese brazo para acabar conmigo? Mi querida Lara Rhodes ¡La mía califa! ¡Sin la paja yo no soy nada! ¡Golpe bajero! ¡Mira qué grande tienes el brazo! ¿En serio la tienes así por tanta paja? ¡Una Vladimir! ¡Ah, cabrón! ¡Yo creo en la paja! ¡En Cristo! ¡No! ¡Los videos de Porco! ¡Canal 5 y la Rosa de Guadalupe! ¡Concha de humo! ¡Ya ves este poder! ¡Gracias a la paja en los videos que acumulé! ¡Tengo un poder abrumador en mi brazo derecho! ¡Gracias a la suscripción de Brazzers! ¡O la de Braith y Seas! ¡Perforación anal! ¡Sorpresa! ¡Yo también sé penetrar muy fuerte! ¡Gracias!